Bienvenido, ¿cómo estás? Y vamos a hablar sobre el después, ¿no? La aparición de Donald Trump. ¿Cómo estás, Marce? Bienvenido. Hola, Gisei, Juliana. Gisela, Julián, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, Marcelo. Excelente. Bueno, hablar de este tema, ¿no? Que también todo el mundo lo está hablando. Bueno, ayer justo con los incidentes, viste, que se armó con la Comebol y demás, que todo el tema de la seguridad y todo esto también trajo mucho a colación lo que había sucedido con el presidente Donald Trump y hoy en la reapareció donde él decía, podría estar muerto, ¿no? Así es, así es. Y bueno, yo nací en la década del 60, que era una década tremenda para los Estados Unidos, donde todo se resolvía balazos. En el 63 mataron en Dallas al presidente Kennedy. En el 64 mataron a Michael Nex, que era un líder afroamericano muy, muy importante. Existe una película con el Sean Washington sobre su vida. En el 68 mataron a Bobby Kennedy, el hermano de John, que iba por la presidencia y era candidato presidencial, y muy posiblemente iba a ganar, había sido fiscal especial. Y en el 68 también mataron a Martin Luther King, un líder también afroamericano y un líder por la paz. Es decir, todo se resolvía los balazos, todo esto cambió, pero hace 43 años fue el último atentado importante contra Ronald Reagan y fue un lobo solitario, John Finclen. Era un chico que realmente actuó solo, le pegó balazo a Ronald Reagan y mató a alguno de sus custodios y dijo que lo único que quería era que se enterara Jodie Foster. Jodie Foster, la actriz galardonada y tan famosa. Entonces, era muy jovencita, había hecho taxi driver, era una prostituta menor y, bueno, Robert De Niro era justamente un tipo que atenta contra un político y sale ileso, no lo meten preso. Bueno, él quería solamente que Jodie Foster se enterara. Este tipo, Matthew Crook, creo que el que dispara en las imágenes que estamos viendo sobre Donald Trump, muy posiblemente haya sido un lobo solitario, pero nadie le cierra la demora del servicio secreto, que está en manos de gente cercana a Biden, que cuida a los presidentes, a los expresidentes y a los candidatos a presidentes, la demora porque se lo pudo filmar a Crook con su AR-15, que es una versión civil del M16, un arma de guerra, y quien le salva la vida a Trump. Es un policía local, no es el servicio secreto. Policía local sube, lo interpela, Crook tira con su fusil, trata de dispararle, se vuelve a poner en posición, pero ya lo hace de manera desordenada, tal vez por eso produce el yerro en el tiro. Hoy, si no, Trump estaría muerto. Sí. ¿Cómo se viene el tema de investigaciones? Porque los escuchábamos a voceros de Biden hoy, recordemos que todo está enmarcado en la carrera presidencial, y decían, habrá una investigación, si no paralela, independiente, distinta. ¿Hay como tantas dudas que eso va a disparar distintas vías, Marcelo? Yo les digo lo que creen la gente de Miami, que es conservadora, es un estado florida republicano, está Ron DeSantis, que tal vez lo corre a Trump por derecha, pero la gente de Miami con la que yo pude hablar hoy, ellos creen que esto tiene que ver con que Trump, en sus cuatro años de gobierno, nunca se lo perdonaron, no desató ninguna guerra. En los últimos 50 años, Trump fue el único presidente que no desató guerra en los Estados Unidos, Ronald Reagan estuvo en el Líbano, con marines, George Bush desató tormenta del desierto, todos recordarán, en Kuwait, su hijo, George Bush, hijo, desató Afganistán, Bill Clinton estuvo en los Balcanes, y Barack Obama fue un caso muy raro, estuvo en siete guerras y le dieron el premio Nobel de la Paz. Es decir, el único que en los cuatro años no fue a la guerra y perjudicó a la industria armamentista, fue nada más y nada menos que Donald Trump. Y trajo tropas también. Y ha elegido, sacó tropas de Afganistán, después las terminó sacando Biden, pero sacó tropas de Afganistán, se retiró de Siria, varias veces tuvo encontronazos en el aire y ordenó que sus aviones, que son fantásticos, los F-22, los F-35, que en los simuladores le ganan a cualquier avión y él ordenó retirarlos para no colisionar con ninguna potencia, y él dice, yo arreglo la cuestión de Ucrania en un día, y yo arreglo la cuestión de Taiwán en un día, porque es un negociante, porque es un negociador nato, toda su vida se dedicó a eso. Ellos están convencidos de que lo que se llama el Triángulo de Acero, el Triángulo de Acero lo definió en su momento Dwayne Eisenhower, un presidente republicano, que era un general de cinco estrellas, un de la Segunda Guerra, fue presidente y dijo, cuando se alinean el Capitolio, que es el Congreso con la Casa Blanca, que es el Poder Ejecutivo y con el Pentágono, que son los militares, hay guerra en el mundo, y él estaba convencido que el Triángulo de Acero manda, y los republicanos creen que cuatro años de un mundo que no haya guerra es intolerable para las empresas, estamos hablando, las cinco más grandes del mundo son norteamericanas, Rayleon, Boyle, Lockheed Martin, General Dynamics, Northrop Ruman, todas las empresas, norteamericanas, las más grandes, manejan el 60% de las armas a nivel mundial, ellos creen eso, que no le van a perdonar a Trump solucionar los conflictos, te puede gustar o no te puede gustar Biden, pero en sus cuatro años de gobierno explotó Medio Oriente con Hamas, explotó Ucrania, está muy mal Taiwán, está muy mal Corea del Norte, todo se hizo más difícil, Alemania multiplicó su Japón, que eran las dos que habían perdido la guerra, sus gastos militares, entraron en la OTAN, Suecia y Finlandia, el mundo está mucho peor en estos cuatro años desde el punto de vista de la paz, ellos creen eso, es la versión, por supuesto, insisto, de los republicanos. Gracias Marcelo, clarísimo, te mandamos un abrazo grande. Un abrazo. Marcelo López Macía, en este caso su mirada internacional luego del atentado contra Trump y la novedad hoy que Vance, un senador, es su candidato a vicepresidente. ¿Hacemos una nueva pausa? Ya venimos. Estás en el 7.